China dio por finalizada la nueva oleada de maniobras militares alrededor de Taiwán, en las que simuló este lunes el bloqueo y toma de control de puertos y áreas clave de la isla. El gobierno taiwanés calificó de irracionales unas maniobras en las que participó el portaaviones Liaoning, además de tropas de tierra, mar, aire y cohetes del ejército chino. Estos ejercicios son similares a los que China realizó en mayo pasado en el estrecho de Taiwán y en torno al territorio autogobernado cuya soberanía reclama Pekín. En esta ocasión son, según China, un castigo a los actos separatistas relativos a la independencia de la isla. Según el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés, el ejército chino empleó 125 aeronaves militares en sus maniobras alrededor de Taiwán, un récord diario desde que se empezaron a registrar este tipo de actividades. La cartera de defensa isleña también detectó 17 buques de la Armada y otras 17 embarcaciones oficiales chinas operando en las inmediaciones de la isla principal de Taiwán y de sus archipiélagos periféricos. China respondía así a las últimas declaraciones del presidente taiwanés, el soberanista William Lai, que manifestó la semana pasada que la República Popular China no tiene derecho a representar a la isla, a la que definió como una tierra de libertad y democracia. Dichas palabras nos sentaron bien en Pekín, que advirtió de que tomaría medidas contra la isla si las fuerzas excesionistas que buscan la independencia siguen provocando y hasta que se lograse la reunificación completa. Así, el comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército Chino subrayó hoy que sus tropas permanecen listas para actuar en cualquier momento y advirtió de que cualquier intento de independencia será aplastado.